son las 20 y 49 y se está poniendo el sol en san antonio caña bech club esa es la montaña que se quemó la semana pasada y que dicen aquí en san antonio que quieren recalificar para construir eso es el calo del moro la puesta del sol ha pasado una señora y ha dicho que yo que aquí no la puesta que más abajo en el café del mar la puesta donde tú quieres verla y la isla de la conillera las 20 y 50 ah 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 Las 20.51 Ahora mismo pasa un llaú frente al sol. Casi las 20.52, faltan 10 segundos y ha desaparecido el sol. Esto es magia, la gente aplaude. ¡Suscríbete al canal!